que onda mages como estamos ahora 4 de julio nos encontramos celebrando el día de la independencia de estados unidos y la firma de ahora es 4 de julio hace cuenta que no pasó nada sabe cuántas veces cuántas veces como 80 mil veces la leyó lo leyó y lo memorizó qué onda mi gente como estamos nos encontramos desde acá desde el parque de east boston massachusetts celebrando el día del 4 de julio día de la independencia de los estados unidos el cual se declaró independiente en 1776 de la nación británica como saben les vamos a presentar ahora los eventos que se celebran este día acá por ejemplo tenemos que mucha gente va para la playa mucha gente con carnitas asadas bueno si tienen ahí nos invitan más sabemos que hoy es 4 de julio y por lo tanto la unión americana está celebrando miren yo como ando aquí va con mi camisita y todo va que aparezco indio carepapaya me entendés pero que te valga gorro y para muestra de eso más les queremos ir a mostrar para donde los gringos agarran el 4 de julio por lo menos van a la playa van a los lagos tienen su carne asada más y en la noche pues hacen la reventazón de pólvora me entendés vamos a ir a pedirle una foto a esta chamaca vamos a ver si es verdad que tiene valor ahora nos va a demostrar el coraje y el valor este maje vamos a ver qué yo no ocupaba tanto solo el pico de mapachín cuando estaba vamos a ver si tú quieres 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 la camisa habla por todas no no es cierto por ser el city sandy del maestro ustedes saben que cuando uno me entiendes te pone las pilas y me pega al perreo al bailoteo como te sentiste vos que la c**** porque no estaba grabando hey maestro no maestro lo que pasa es que vos tenias que estar grabando no maestro lo que pasa es que me sentia cuando ella se sintio con pena y dijo no me quiero tomar la foto no ella no dijo que no quería tomarse la foto ella dijo ese papi esta bien bueno por eso maestro paso un vergués gente y nos dijeron hey grabe me grabe yo se pero uno tiene que saber leer las expresiones de las mujeres ellas dicen no 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 pero huevos por dentro ehh que papasote maestro tenemos que agarrar espuelo ya valimos el p**** porque nos agarramos la pelas perre bueno señores estamos aquí en el centro de Boston como ustedes pueden ver aquí este todo es playa aquí la gente esta descansando el que no trabaja nunca pues el que no trabaja nunca pasa sentada en una banca todo el tiempo antes no es cierto es paja es paja fíjense que es bien extraño porque nosotros o yo no sabia no se si vos sabias que aquí había piscina nooo pero aquí hay piscina yo creo que aquí es donde forman la pista de patinaje en el invierno ajaja en el invierno hay hielo para patinar bueno hay hielo en todas partes aquí les vamos a mostrar mas la gente se conforma con un poquito de de tiempo libre porque no siempre se hay tiempo libre para esta Honda y estoy sudando mas escucha ella como esta? ahorita esta como a 96 mas déjame ver 84 grados esta eso quiere decir que los huevos maje no maje escurren agua me siento extraño porque no que me avergüence pero es que ando la camisa del team USA de la selección estadounidense pero la gente sabe que yo tengo cara de pupusa tengo cara de elote loco de totoposte de sandilla y me siento extraño pero que puedo hacer yo me entiendo no puedo hacer mas nada por eso te hartas la pupusa con los dedos cerotes miren machete me presto la cartera miren que vergo el 4 de julio andamos con 8 pesos 5 dolares como esta amigo? eso que es un peluche? es una cámara es un micrófono eso? si es un micrófono y porque tiene ese peluche? este sirve como para que cuando te sientes solo te sentis triste tocarlo y sobarlo bien rico que terrible pero escucha porque es un peluche asi? no porque esto es porque es para el... al sonido? para el aire ah por el aire esta grabando no se oiga shhh entonces hace que se oiga una... porque siempre suena asi no sabias? si si que va a querer? que pego mas? pedimos dos limonadas de la grande o que? estamos dos por uno cierto? ojalá ojalá hoy 4 de julio? ahora es 4 de julio y este hombre no nos quiere dar de promoción imposible hoy la gente tiene que pagar y gastar hoy tiene que ser doble porque ustedes están trabajando doble claro estoy trabajando de la mañana si de donde son? yo soy argentino argentino no me hable de argentina ahorita estamos encabronados ojalá que gane peru y este de donde es hindúes o que? este de guatemala de honduras de honduras? de hoe que parte de honduras? de Schiguatepeque un saludo para todas las malas de Schiguatepeque no nos estoy dando paja ahorita no ensinaba y eso que? para youtube? Si! un blog para youtube si? para que se porte mal también ya saben mas a la una van a la Jura si le dicen Jura a ustedes? como le dicen a la policia? si, ma Jura y Ustedes como le dicen? la gorra la gorra la gorra Yo no sabía que los argentinos le decían a la policía la gorra. ¿Se pone la gorra? No. Ok, ok, porque se pone la gorra. La chuta, la policía. Como todo país, la policía lo pija a uno. Con los latinos trabajando acá. Este hombre tiene su negocio aquí, está trabajando de las 4 de la mañana. Y muchos de ustedes están zampados en su casa, echados, sobándose los huevos. Hoy, mañana, pasado y pasado, todos los días. Todos los días está aquí, así que vengan a tomarse su limonada, por favor, por aquí, en el parque del... ¿De qué? El Boston Commons. El Boston Commons. Yo sabía, solo quería saber si él sabía. Son 10. Acá lo esperamos. Gracias, Vito. Chao, que tengan suerte. Gracias. Y bueno, nos acabamos de comprar una pequeña limonada, ¿verdad? Sí, piloto. Nos compramos una limonada. Esta gente hace negocio, hace business todo el tiempo. Vamos, vamos. ¿Cae buena? Déjame probar esta onda, vamos a ver. ¿Qué dice? Yo quería echarle marihuanol, pero no tenían. Tiene viva poruca. Está buena, ma. No es limón, es viva poruca, le echaron. Con razón. Cuando era pequeñito, me gustaba eso de juego. No teníamos dinero, no nos podíamos subir. Pero, ahora ya grande, tampoco andamos dinero. No le hemos pedido la forma. No es que seamos araganes que no queremos trabajar, lo que pasa es que solo es para niños, ma. Y aquí fue donde George Washington sacó su machete y dijo, se ha liberado de Gran Bretaña. ¿De Gran Bretaña era, ma? Sí. ¿O era de los ingleses? De los británicos, Gran Bretaña. Es lo mismo, perro. Y dijo, la famosa frase, machete para usted. No no es cierto. De aquí fue donde empezó todo, ma. Y liberamos a todo el pueblo de América. Y lo hicimos sentir libre, como en casa. Hay más que les confieso que me andan cayendo unas gotitas de sudor por allá en la raja, ma. Está en 94. Sí, en 84, ma. Pero, nosotros también sentimos pena. Pues porque, ustedes saben que hay gente que está en la calle, que es indigente, pero necesita de nuestra ayuda. Quiero mandar un saludo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Quiero decirle que tiene unos huevos de este tamaño. Que ha desafiado a toda la revolución. Del desierto, ma. Bukele. Te mandamos un saludo porque tienes huevo. Y tienes huevo de toro, y esto es un huevo de bomba, ma. Hey, hey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tranquilo. ¿Sí? ¿Sí? ¡América! Nos quedan viendo acá como que... Como que somos aliens. Ajá. Desconocidos, cerote. Es que nunca han visto una belleza. ¿Me entiendes? Así como la de nosotros. Nosotros saludamos a todo el mundo aquí. Aunque no hablamos en inglés. Los vales de... Decimos hola y se los quedan viendo y se ponen a reír, va. Pero... What's up, man. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Necesitamos algo de comer. Saucas y hot dogs. No hay rebaja nada, va. No. Ahora es hola y tiene que haber rebaja para nosotros. La capaña es que trabajaba para alguien más, ¿no? No. ¿Y cuáles son ustedes? Yo de México. ¿México? Eso. Me llego. ¿Y una cervecita bajo el agua también se puede? Sí. Sí, le llamo a la policía ya. No. Aquí tardas en destaparla que ya te cae la policía. Voy a saborearme un sabroso y suculento... ¿Cómo se llama? No, pero en español es un... ¿Perro caliente? Es un perro caliente. Es un perro caliente. Se me llega a caer en la camisa ya en la cabeza. 80 baros afuera. Entonces, este es un mini tutorial comercial. Y ahí está. Y paramos el tráfico. Nos va de **** porque... Esto es América y aquí hacemos lo que nosotros queremos. No siempre. No, no es cierto. Aquí hay leyes, hay que respetarlas. Ya lo guayamos más rato. ¿Vamos a ir para la playa ahorita? Vamos para la playa de rumba. Vamos a ir a ver. O vamos para el lago. O para la carne asada. Bueno, ahorita van a ver ustedes. Ahorita vamos para el hotel. Vamos a pagar el parking. 16 pesos. Estoy contento porque nos cobraron 16 pesos. Ya está pagado, ¿cierto? Sí, pagó. 16 pesos. Ya usted se va, ¿verdad? Sí, ya. Tiene hasta 10 minutos después que paga. Ok. Dentro del grado. Si se tarda más de 10 minutos, le cobran más otra vez. Entonces hay que volver a subir a pagar. No, puede pagar a la salida. No, 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 no. No, no, no. Coge la lavadora aquí porque usted va para el piso. Sí, ahí está. Gracias, leito. Sí, a ver. Eso es lo bueno de tener gente latina. Gente servicial que nos ayuda. Sí, así tiene que hacer el problema. ¿A qué le dijo que nos iba a cobrar por la pregunta? Le sale gratis la pregunta. Ah, gracias. Si me pongo a hablarle duro, maje, van a decir que... La papa, la papa, la papa, la papa. ¿Cómo le haría un gay? Diciéndole... ¿Qué pedo, maje? ¿Cómo le haría un gay? Ya tomó agua. ¿Qué pedo, maje? ¿Cómo están? No, maje. ¿Cómo le haría un macho? ¿Qué onda, maje? ¿Cómo estamos? Así que, señores, les vamos a enseñar algunos calzoncitos que andan aquí hoy 4 de julio vacilando en la playa de Riviera, Massachusetts. Por favor, quiero que tomen discreción. ¿Cómo es? Tomen nota, maje. No. Tomen discreción, por favor. No, maje, yo les quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido sexo en el mar, en la playa? Díganme ustedes. Yo veo allá mucha gente que está zampada. No sé. Por el fondo, por el último allá. Está una pareja. Sí, papá. Sí, papá. Teníamos un moreno ahí, que andaba vendiendo unos peroles. Andaba queriendo vender unas pupusas ahí todas. ¿Cómo te dijo, maje? ¿Prestame la cámara? Sí. ¿Prestame la cámara? ¿Me la lleves? No, no, no. Me deja botado. No, no se puede. De ninguna manera nosotros podemos prestar el arma. No, lo que pasa es que estaba diciendo que se había robado unas cacerolas. Que estaba fritando pescado. Eso es. Andaba vendiendo unas cacerolas. Unos platos ahí de China, que le llamaban antes. Oh, los de vidrio, maje. Platos de mármol andaba vendiendo. Eso es. No, maje. Cuando se le acerque un vato así, tengan cuidado, porque son locos. Ay, Dios mío. Y todavía le dije, prestarme la cámara, ya vengo. Le voy a grabar, maje. Ah, cabal. Nos estamos despidiendo desde acá desde la playa de Riviera, Massachusetts. Para todos los rivales que quieran venir por aquí, pues me entienden. En Raihir venimos a comprar una minutita. Una espera como de 20 horas ahí para la minuta, pero ya no podemos ir a grabar. Ya no podemos ir a los lagos, porque teníamos la meta de ir a un lago. Pero nos acaban de informar que ya no están dejando entrar los carros. No hay parqueo. Y ustedes como ya saben, se las debemos. Pero por lo menos venimos a la playa. Van a disfrutar la vista, maje. Lo que estábamos tratando de mostrarles era que lo que se hace aquí en 4 de julio. Y también no vamos a poder grabar los juegos artificiales en la noche. Porque eso es lo típico aquí. Ellos hacen la celebración de la reventación de pólvora. Ya como finalizando el día. Pero llegar a esos lugares es difícil. Porque los parqueos en todos los lugares es difícil. Todo el everybody allá en el Obeder se lo cuidan. Y seguimos pendientes. Se despide Don Teddy y todos ustedes. Gracias por la atención prestada y por las insultadas que nos van a regalar. Recuerden que esto es vacil. No se lo toman nada personal. Solo queremos grabar un poco de lo que hay. Así que no lo tomen personal. No se claven. Y eso es todo, maje. Y un saludo para los que estaban ahí en la llamada. Los que nos saludaron. Yo soy quienes son. Ahí se cuidan el Obeder. Y más que compartan el video. Si miran el video que los saludé hijos de pata. Nos vemos. Ahí vamos.